Ña Ñigo, Ña Ñigo, Ña Ñigo, Ña Ñigo Si tú no crees, nunca verás, cosa de negro, verdad Oye mi ritmo canga, para que puedas gozar, mi rumba Si tú no crees, no, no, que nunca verás, cosa de Nietzsche, verdad Orisa, 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 Ojo El mar de negro, sabroso, de Nietzsche que está nervioso Orisa, Ojo, te lo digo, si no sabes, no, no, te me vuelvas loco Orisa, Ojo Acá manchere, Tomás Orisa, Ojo, de Nietzsche, verdad Esto es sabor canga Orisa, Ojo Orisa, 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 Ojo Orisa, Ojo Pero que la rumba, la rumba, ya está sabroso Orisa, Ojo Orisa, Ojo, no, no me trepes a la palma que yo me comí los cocos Orisa, Ojo, no, no me trepes a la palma que yo me comí los cocos Orisa, Ojo, Orisa, 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 Ojo Orisa, Ojo Si tú no crees, nunca verás Cosa de Negro Cosa de Negro Cosa de Negro Gracias.